Perfectamente, Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí seguimos, en el empeño de contarle a la gente lo que en otro sitio se oculta. No sé si somos muy eficaces o no, pero de verdad que se nos va a secar la lengua de hacerlo, Almudena. Pues os estaba oyendo, yo creo que lo hacéis perfectamente bien, porque fíjate qué está pasando con Madrid. Yo creo que tú ponías el dedo en la llaga, y también lo ponía Ángel Luis hace un momento. El gobierno, una vez más, está aprovechándose de la pandemia para intentar liquidar el gobierno legítimo de Isabel Díaz Ayuso, porque les molesta que frente a su modelo de gestión incompetente, ineficaz e inútil, haya un gobierno, que es el de Madrid, que desde hace 25 años esté demostrando a todos los españoles que bajando impuestos y dando libertad se vive mucho mejor que cuando gobiernan los socialistas. Y la prueba está muy clara. Fíjate, nos quieren ahora confinar Madrid. Y ya ha montado la que ha montado este fin de semana, que todos lo hemos visto. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid está tomando las decisiones de restricciones en las zonas afectadas por criterios exclusivamente técnicos y no por motivos políticos. No hay un comité de expertos que no existe detrás para justificar, ahora confino a estos que me gustan menos que los otros. No. En Madrid se está haciendo por criterios estrictamente objetivos. Te los voy a contar para que la gente tenga muy claro por qué se confinan los sitios y por qué no. Para confinar una zona tiene que cumplirse al menos dos criterios. Y es que haya una incidencia acumulada durante 14 días de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y que la tendencia de esa acumulación de casos sea estable o vaya en crecimiento. Luego hay un tercer factor en algunos casos que es la continuidad geográfica que facilita un control perimetral, pero esto es en los menos de los casos donde se ha tomado la decisión. Así que no solo tiene que haber una tasa de casos acumulados en 14 días superior a 1.000, sino que la tendencia tiene que estar estable o creciente. ¿Y qué criterios aplica el Gobierno de España? Porque yo todavía los quiero saber. A lo mejor Simón se cogió la tabla de surf y se lo contó por allí. Vete tú a saber a alguien que se encontraría surfando. Mira, con los criterios que aplica Fernando Simón puede haber sido en la tabla de surf y que se lo haya explicado Bob Esponja. De hecho, podría ser lo más probable. De calamardo a Bob Esponja, diría yo. Pero fíjate, es que el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Ciencia y que es el referente que se está utilizando para el COVID en todas partes, está en estos momentos diciendo que después ya de lo que llevamos de restricciones en Madrid, la tendencia ahora mismo está siendo a la baja. ¿Quiere esto decir que hay que bajar la guardia? No, pero sí que Madrid empieza a arrojar datos positivos. Es decir, que las medidas que ha tomado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso científicamente, sanitariamente, están funcionando. El Gobierno no tiene ninguna justificación para estar montando lo que le está montando a Madrid. Pero ya te digo que no es un motivo científico, es un motivo político. Es un motivo de ganar en las calles aquello que las urnas les llevan negando 25 años. Almudena, déjame que comentemos algunas cosas, porque yo, de verdad, si los datos que yo he mostrado detrás fuesen los contrarios, es decir, vosotros habéis hecho recortes, pues lo diría tal cual. Si vosotros tuvieses una presión en UCI disparada, pues lo diría tal cual. Si la tasa de letalidad vuestra estuviese disparada, pues lo diría tal cual. A mí lo que me alucina es que tengan estas huestes preparadas, la extrema izquierda, que te las saca a la calle, les dice lo que tienen que decir y da olímpicamente lo mismo, lo que sea la verdad. Porque la cuestión es generar un pánico suficiente que presione, que triture socialmente a Isabel Díaz Ayuso para que tenga que aceptar esa especie de confinamiento brutal, no sé cuántos, de forma que Pedro Sánchez pueda culpar de todo lo que ocurra a partir de ahora a Madrid. Pero déjame que cuente, porque hoy publicábamos en Oquí Diario un informe que viene del principal instituto ligado al Ministerio de Sanidad o al Ministerio de Educación, pero vamos al gobierno, el principal instituto investigador en este tipo de materia, en coronavirus, del propio gobierno, repito, Instituto Público, el Instituto Carlos III, y revela que la evolución de la pandemia en Madrid en estos momentos está a la baja. Claro, yo ya no entiendo nada. O sea, estos señores dicen que la cosa cada vez está peor y los informes de sus propios departamentos investigadores, no los míos, repito, si esto dijera lo contrario, pues también lo hubiésemos contado. Y entonces, evidentemente, cambiaría la versión. Pero es que lo que está diciendo el Instituto Carlos III es que Madrid está a la baja. Es que ese era el documento al que te estaba haciendo referencia, porque si tenemos en cuenta que uno de los criterios para mantener confinamientos o confinar zonas no solo es el número de casos, sino que la incidencia esté estable o vaya al alza, en estos momentos lo que empezamos a tener es criterios no para confinar, sino para desconfinar determinadas zonas. Madrid va bien, pero es que además vosotros antes poníais el dedo en la llaga. Es que Madrid está preparado para una segunda ola. Habéis hablado del plan de elasticidad, el plan de elasticidad que tenemos en la Comunidad de Madrid para duplicar el número de camas y de UCI en 24 horas. IFEMA no se cerró, IFEMA se desmontó y todas las conducciones que se hicieron, acordaos, en 24 horas, siguen preparadas y podemos reabrir IFEMA en cualquier momento. O sea, Madrid está perfectamente preparado para una segunda ola. Lo que pasa es que parece que las medidas que ha tomado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, mal que le pese a los socialistas, están funcionando. La prueba es, como tú bien has dicho, su propio Ministerio de Ciencia, que es el que está dando los datos de que la cosa está en retroceso. No podemos lanzar campanas al vuelo, es evidente, esto es un virus y es lo que tiene, pero sí yo creo que empezamos a tener buenas noticias en Madrid que falta nos hacía. Y toda la campaña que está montando la extrema izquierda con algaradas, con terrorismo callejero en la calle, porque es terrorismo callejero lo que hemos visto en Madrid, patadas a policías, bueno, una cosa, en fin. Pues todo esto es simplemente lo de siempre asaltar el Palacio de Invierno, conseguir ganar en las calles lo que no consiguen en las urnas, porque los madrileños se dieron hace 25 años un modelo de libertad al que no están dispuestos a renunciar, algo que el señor Sánchez lleva fatal. Déjame que te haga una última pregunta, Almudena. ¿Madrid está preparado para la segunda ola de coronavirus? ¿Está preparado para la gran ola de comunistas? Pues mira, ahí yo ya no lo tengo mis dudas, porque creo que a veces pecamos de no querer ver cómo es la izquierda. La izquierda. La izquierda tiene algo muy bueno y es que todo lo pone por escrito. Yo que me paso el día leyéndoles para entenderles, tengo claro que van a hacer lo que sea. Por eso no te has hecho del Partido Comunista. Estás todo el día leyendo. ¿Cómo te vas a hacer del Partido Comunista? Por eso. ¿Sabes qué pasa? Que los leo y los entiendo. Entonces jamás me haría de ellos, ¿no? Como decía Reagan. Un anticomunista es el que lee a Marx y además lo entiende. Bueno, pero además de eso, lo cierto es que ellos no van a parar. No van a parar porque se han propuesto como objetivo derribar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más Madrid y Podemos están todo el día llamando, o bien a una intervención de la comunidad. Algo alucinante, algo a lo que no llamaron cuando el señor Torra, el señor Puigdemont dan golpes de Estado allá por Cataluña, pero que parece que hay que aplicar un 155 en Madrid. No se ha oído cosa más disparatada. Esto es un disparate lo de la extrema izquierda. Y van a seguir, van a seguir en esa línea. O si no, van a seguir incordiando a ver si consiguen por fin presentar una moción de censura. No podemos bajar la guardia porque yo creo que está muy claro que la izquierda se ha marcado como objetivo derribar al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sí, sí. La hoja de ruta, el que no la quiera ver, que no la vea, pero yo creo que es absolutamente evidente. Bueno, Almudena, muchísimas gracias. Sabes que nosotros seguiremos aquí, así que vosotros seguís allí. Que esto funciona mejor cuando es más de uno, ¿eh? Nosotros seguimos aquí. Gracias a vosotros que seguís ahí, Carlos. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Hasta luego.